¿A dónde sube el nivel de preocupación a partir de esta situación, de este panorama? ¿Un segundo caso positivo en Pinamar? Bien, la preocupación como el primer día radica en la saturación del sistema de salud, sabiendo que del 80 al 90% de los casos se presentan con síntomas leves, como se ha presentado hasta ahora con estos dos casos. El problema radica en que las camas de internación, en realidad las salas de internación, cada paciente ocupa una, independientemente que haya dos o tres camas. Entonces, para lo que son las internaciones habituales, por cualquier otro tipo de patología que existen, la posibilidad de ser internado se reduce. Por ende, a medida que va cambiando y modificándose y adentrándonos a este clima que ahora cambió y verdaderamente se puso invernal, vamos a tener las patologías habituales para la estación y sobre el agregado gente que necesita prácticamente una sala entera para estar aislado. Por eso, una de las medidas que de alguna manera se había tomado era preparar al centro de jubilados con sus camas como para, si hay muchos casos que son leves, poder trasladarlos ahí y dejar las camas de internación con un grado de complejidad un poquito más alto para aquel que verdaderamente lo necesite. Sí, está muy bien. Estamos hablando de una persona joven en este caso. Claro, sí, 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 de 26 años. Bien, y que era contacto estrecho del caso anterior. Exactamente, sí, sí, sí. Bien, ¿estaba aislada ya desde el primer momento? Claro, el paciente creo que el mismo domingo que vino el caso confirmado es cuando se presenta con síntomas leves, respiratorios, y por tener nexo epidemiológico con el caso confirmado, entra en protocolo y se hizo apa. Bien. Y por la cantidad de muestras enormes que recibió el lunes el Instituto Nacional de Epidemiología de Mar del Plata, procesaron la muestra el martes, pero ya el paciente ya estaba aislado y los nexos también de él ya se había empezado a comunicar para que se aíslen preventivamente. ¿La atención en el hospital fue con los recaudos necesarios? Sí, 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 claro, claro. Esto también es importante porque vemos que en otros lugares a veces esto no ocurre. Sí, 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 obviamente que de vuelta vemos a un paciente de 26 años que ingresa con síntomas leves, uno no es lo mismo que entre una persona añosa, con fiebre, con síntomas de dificultad respiratoria y demás, tiene otro nivel de alarma, pero acá se usaron todos los recaudos necesarios. Cualquier paciente que ingrese con cualquier tipo de afección respiratoria o febril se lo localiza en un consultorio que está destinado para este tipo de pacientes. Doctor D'Agostino, ¿estaría cerrado el nexo epidemiológico? O sea, ¿se puede decir que están aislados todos los de probable riesgo? Sí, porque de vuelta hay una persona, Claudia por ahora, Claudia Solino por ahora con el grupo de trabajadores sociales de atención primaria que se encargan de los llamados periódicos, en lo que uno hace en este caso ir un poquito más allá de las 48 horas, de todas las personas que el paciente refiere como contacto estrecho. Obviamente los convivientes y aquellas personas que estuvieron por ahí en lugares cerrados o no respetando los dos metros de distanciamiento físico que está indicado, o no utilizar el tapabocas, nariz y mentón cuando el acercamiento es mayor, o no usaron las medidas de alguna manera de prevención general que están indicadas, a todas esas personas se les indica el aislamiento y se los sigue diariamente. Bueno, porque en una sociedad como la nuestra, tan pequeña, es muy fácil ver a las mismas personas en un montón de lugares. Vas al supermercado a cargar combustible, pagás con la tarjeta, ¿cuánto contacto uno puede imaginarse? Exacto, pero esos son contactos casuales los que acabas de nombrar, los contactos estrechos que es obviamente alguien que almorzó, que cenó, que estuvo sin tapabocas, nariz y mentón. Si vamos a cualquier estación de servicio acá, nos atienden con guantes, nos atienden con el tapabocas, nariz y mentón, muchos con la máscara Total Face que se llaman, así que esos están protegidos. Siempre se dice que tiene que estar al menos 15 minutos de contacto. ¿Esto es así? Claro, obviamente que el contacto puede ser un minuto si la persona me estornuda en la cara. Claro, hay mucho. Obviamente cualquiera, nosotros en cualquier parte del país hoy escuchamos un estornudo y nos damos vuelta, así que esto... Antes decíamos salud. Sí, salud, ahora decís salir rajada acá. Sí. Pero bueno, eso un poco también ha cambiado creo en este último tiempo, la tolerancia que hemos también probablemente aprendido, que al principio nos poníamos medios bélicos con cualquier caso sospechoso confirmado y hoy creo que naturalizamos, que no quiere decir relajarnos, naturalizamos las verdades de alguna manera que nos vienen diciendo hace más de 100 días, que es que vamos a tener contacto con el virus muy probablemente antes del fin de año el gran porcentaje de la población. Opa. Eduardo, ¿cuántas personas están aisladas en este momento a partir de estos dos casos? Bueno, seguimos con los nexos, con los contactos estrechos, pero más o menos 30 personas. Ah, o es un número considerable, digamos. Sí, para tener dos casos, lo bueno es que, de vuelta, son contactos estrechos entre ellos, así que probablemente la misma gente, porque son 72 horas. Recordá el primer caso que hubo en Madariá, que fueron, si no recuerdo mal, 77, para una población que es la mitad de la nuestra. Claro, claro, claro. De vuelta, son aislamientos preventivos, cualquiera de esas personas que presente síntomas está indicado y soparla, así que en eso también estamos. Muy bien. Bueno, recomendación para la gente, ante la aparición de dos casos, ¿qué hay que decirle al vecino? Y al vecino que, yo creo que la gran mayoría, por lo que uno ve, que son, no sé, hubo un día que no haya salido a la calle, que sigue respetando las normas como las viene respetando, con el distanciamiento físico, con el tapabocas, nariz y mentón, que son las medidas más efectivas, y obviamente cuando manipulamos, entramos o salimos de un espacio, tener alcohol en gel o lavarnos las manos en esos momentos, que son los momentos de transición y por ahí los de mayor probabilidad de tener contacto con el virus. Bien. A pesar de que se torna muy difícil a veces, en el conocimiento que tenemos de la gente, alguien viene totalmente desprevisto de niveles de seguridad y no se expone, ¿no? Claro, sí, sí. Eso obviamente, que también lo decimos desde el primer día, que es la conciencia y la responsabilidad ciudadana, en ese sentido no hay Estado, no hay cultura, no hubo ningún régimen que no haya dependido en esta pandemia de la responsabilidad individual. Atravesó todo tipo de cultura y de régimen desde totalitario, totalmente democrático, en todo el mundo esta pandemia, así que no nos creamos que va a venir un intendente, un secretario de salud, un gobernador o un presidente a controlarnos con una camarita para ver si estamos con el distanciamiento y con el tapabocas, análisis y mentón. Claro, claro. ¿Ha habido alguna reunión con respecto a nuestras aspiraciones de temporada, de trabajar una temporada casi adecuadamente normal? La he mantenido con algunos que quieren instalar algún tipo de protocolo, muy buenos, muy estrictos y demás, otros con instituciones que por ahí se prestarían a asistir a aquellas personas que quieran venir y no puedan tener contacto con la gente, no deben tener contacto con la gente, es un poco lo que está haciendo Uruguay, de prestarle servicios a aquel que viene bien, pero con la condición obviamente de que se guarde en su domicilio, estamos hablando de los propietarios no residentes, ¿no? Y después tiene que haber de alguna manera una conciencia y un accionar, te diría, comunitario, institucional, legislativo y ejecutivo, o sea, toda la comunidad de que verdaderamente vivimos en Pinamar, no vivimos en un pueblo que no vive del turismo y de alguna manera hacernos todos responsables de tomar las medidas, de ser servicial, de aportar esas medidas y de ayudar a que el que venga tenga una asistencia tal que se cuide él y nos cuide a todos nosotros. Nos mandaron un mensaje por acá y vale la pena consultarte, Eduardo, si se pudo saber el origen del primer caso del paciente de 42 años. No, no, si el nexo epidemiológico no, sabemos que es una persona que trabaja de la construcción y es una de las, de alguna manera, una de las actividades que fueron de las primeras que se pusieron, se liberaron y sabemos que Pinamar tiene un nivel de construcción muy alto y de capitales que vienen de afuera. No se estableció un vínculo por ahora de gente que haya venido, de gente que probablemente venga o a pagar jornales, o ya lo sabemos, o a pagar materiales y demás que lo hace de forma personal. No lo sabemos, pero podría ser una de las razones. Es una de las posibilidades que hay. Perfecto. Eduardo, saliendo de esto, un segundito, mira, en el día de ayer hubo un accidente. Una pareja que iba en moto fue atropellada por un vehículo. Bueno, conclusión, debieron internar a la mujer, tengo entendido, con alguna fractura. Sí, tengo una fractura en el miembro inferior que, nada, no es de gravedad, pero bueno, está internada. Bueno, y en estos casos, digamos, está dividida la cuestión para separar lo que es COVID de lo que es, por ejemplo, un accidente de tránsito. Exactamente. Mirá, tanto las cosas malas que nos suceden en salud como las cosas buenas siguen sucediendo. Obviamente todo esto atravesado por la pandemia y probablemente no salen tanto a la luz, pero en este caso son lo que decíamos al principio de la nota, que no solamente tenemos internada gente con COVID, sino que hay gente que viene a tener familia, que serían las noticias lindas, y también los accidentes de tránsito que ocupan, no sé, una de las primeras causas de internación que tenemos, y más que nada a esa edad. Así que, sí, es así como decía. Bueno, perfecto. Eduardo, gracias por la atención. Por favor, cuando quieran, un abrazo. Adiós. Hasta luego. Bueno, charlamos con el doctor Eduardo D'Agostino, el secretario de Salud, que la voz, digamos, oficial en estos casos... Igualmente me queda que se desprenden de...